No me mire con la cara rara, tú me apuntas papi, pero no disparas las cosas tan claras, te voy a joder, mira como este ritmo te va a enloquecer Soy Michael Jordan, después del balón meter, soy el maldito de la que lo pensé Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Mi gente, esto si que no me lo esperaba, al parecer a Thor Untella sacó una tiradera para Faraón Love Shady Como defendiendo a Residente al parecer, porque dice si yo fuera Residente, masacre a Faraón Love Shady Bueno me imagino que a este artista le molestó que Faraón Love Shady le haya tirado, le haya hecho ahí algo a Residente Y este cabrón, bah, suelta una tiradera que obviamente me interesa escuchar, necesito escuchar todo lo que está pasando aquí Porque cabrón, ¿qué pasó? No le tiró Residente, pero al parecer le tiró Nutella Vamos a escuchar esto Raze, no esperemos más, suscríbanse a este canal, denle un like, dejen un comentario Síganme en la cuenta de Instagram que está apareciendo acá mismo en pantalla, anda, búscame como DemaxReady No te pierdas de ninguna historia, de nada Redis, no esperemos más y démosle play, ¿qué está pasando acá? Mira, y con la tremenda producción también que se sacó a Thor Nutella hizo hasta un video musical, hermano O sea, brother, a ese nivel le hasta ponen a Faraón Love Shady en la televisión Pero hermano, por favor, ¿qué está pasando? Ojalá no abusen, no abusen, por favor Esto no es nada en contra tuya, tú sigues haciendo tu chiste Está bueno tu cabello pintado y cómo te vistes Pero te voy a dar con algo que tu mente no resiste Y tengo que romperte por toda la mierda que nos hiciste por... Oye, 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 pensé, no pensé que iba a meterle tanta presión al inicio Pero hermano, tengo que romperte por toda la mierda que tú hiciste De una así Ok, ok Este cabrón a Thor Nutella está diciendo que a Faraón lo apoyaron en un inicio Que es la verdad, Puerto Rico lo apoyó Y que ahora él le está tirando a Residente Como diciendo que te apoyó Puerto Rico y ahora le estás tirando a Puerto Rico Cabrón, Residente no es Puerto Rico ¿Estamos claros en eso? Residente no es Puerto Rico Pero bueno, sigamos escuchando Oye, con lo de la Tigresa del Oriente No, no, hermano No, por favor No lo podéis comparar con la Tigresa del Oriente Por favor Ok, le dijo que era un meme también Que no se confundan, Puerto Rico este cabrón es un meme Uff, está fuerte, está fuerte Yo jamás he sufrido menos por el sitio ajeno Pero hay algo más allá de reírnos y ver lo bueno Afuera no están mirando Como que no le metemos Me lo dijo un argentino y me lo repito un chileno Hablen de Susana Vaca De Amy, de Gianmarco Cuántos exponentes buenos Y quién está piloteando el barco Un tipo que un día es humilde y al otro es narco El Perú ya está cansado de toda tu mierda Estamos hartos Uff, uff, ok, ok Al parecer este artista es peruano Porque dice, al parecer el Perú estamos hartos Como que somos, multitud Otra cosa que dijo Nombró a Chile, nombró a Argentina Diciendo como que la música que este cabrón hace No es una música real Y deberían escuchar a otros exponentes Ok, ok gente Esto está demasiado fuerte Está demasiado brutal Lo que está cantando este cabrón Está viendo a Faraón Locheidy como un chiste Como que ahora es narcotraficante Y antes era un simple meme Era un simple chiste Gente Si alguien opina lo mismo que este cabrón Que lo deje en los comentarios Esto está fuerte para Faraón Me imagino que tiene que haber una respuesta Graba con tu gente porque tienes el temor Que afuera se den cuenta que aquí tú eres el peor Si sacamos Faraón y ponemos un escritor Toda la tabla se voltea y la vuelta se baja Ahora por la bomba que ha soltado Pues este me murieron dos de cabello pintado René se la mandó, fue una cachetada sin mano Pero seguro la mía no cuenta por ser peruano No, cabrón No, hermano Pero hermano, son cinco malditos minutos Este cabrón parece que ya le dio rabia Escuchó a Faraón Locheidy Me imagino que hace tiempo que ya escucha a Faraón Locheidy Se hartó y dijo Tú no eres Faraón Locheidy ¿Qué carajo eres tú? Tú no estás dejando bien a mi país Tú estás dejando a mi país como una vergüenza Eso es lo que prácticamente él está diciendo Nuevamente diciendo que en Perú hay talento Pero que no solamente se enfoquen en Faraón Locheidy Que acá hay un movimiento Y que al Fara todos los cabrones se la meten adentro ¡Ay, papá! Hay mucha gente que saben que esto es real Pero no te critican porque no quieren caer mal Pero sé que en el fondo, muy al fondo de su cora Han querido decir lo que te estoy diciendo ahora Y cuando te den la mano, loco, siempre se agradece Esos llantos que votaste te duró solo tres meses Te ganó tu mente y toda tu estupidez Afuera dicen que en Perú Mientras más malo eres, más creces Oh, nombrando también el episodio De cuando Faraón Locheidy Se puso a llorar Porque agarró mucha fama Como que estaba obviamente cumpliendo su sueño Lo que siempre de pequeño soñó Porque él no tenía Me recuerdo que en ese video Faraón Locheidy habló de De que él no tenía dinero De que él viene de una familia humilde Y tantas cosas más Pero al parecer siempre Destaco que este chico En todo momento dice Que Faraón Locheidy no se toma esto en serio Y es un chiste En todo momento es un meme Es la mayoría de lo que él dice en la canción Es como el El mensaje principal Bueno, 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 bueno Según este tipo Actor Nutella No lo voy a decir tipo Después algunos se van a ofender Bueno, eso es verdad No podemos comparar a Cáncer Vero con Faraón Locheidy Gente, no, no, no Hay niveles Hay niveles Y uno no puede sobrepasar Esos niveles ¿Me entienden? Pero tampoco Yo no he visto comentarios Que algunos dicen Que eres mejor que Cáncer Vero Que Faraón Locheidy Superó a Cáncer Vero Yo no he visto esos mensajes Cuando vea un mensaje de eso Ahí sí voy a tomarle la razón Pero no he visto Pero Bueno, no podemos comparar No, no podemos comparar Háblame de números Pero si es natural Los circos venden más Que cualquier obra teatral Es más seres real La pauta a mí me conviene Ya no vuelvas a poner las manos Para que no te quemes Yo soy darte una metáfora Al vocalizarte Soy la rabia en la labia Que va a variar al conectarte Esto va a hacer aferrarte un lápiz Para poder soltarte Y aceptar que cuando no te apoyan Cambiar tu cara Que no me jaste Se tiró un par de rimas Por ahí Se tiró un par de estrofas Algunas metáforas ¿Quién sabe cuántas? Es un rapero Sí, se nota que es un rapero Un cabrón que viene De la vieja escuela Sí, sí De la escuela del rap Pero el verdadero rap Algunas pullas por ahí Algunas tiraeras Pero hermano Está matando con todo al fara No sé ustedes Pero Creo que esto sí que es una masacre Al faraón Locheidy, hermano ¿Por qué, bro? Oye, para, por favor Para, ya Si ya todos sabemos Ya Si esto es un juego, cabrón Mira, el fara le tiró duro A Residente, hermano Pero déjalo ser Deja que haga lo que el cabrón quiera El cabrón se está divirtiendo, bro Esto es diversión Pero Como que este cabrón Puso muy, muy seria la cosa Realmente Como que ese Pobre fara, bro Pero por más que te esfuerce Mi cerebro en día te parte Para explicarte Y que extirparte Y luego tramplarte Uf, pero hermano, ve Hasta los Extirparte Traspasarte Hasta mi cerebro ¿Qué va a hacer con él, cabrón? Hasta lo quiere Lo quiere masacrar Capacidad Como para educarte Y esa mierda que tú tienes Se derrite con mi arte Uy, faraón los shady Realmente de la que Uy, faraón los shady Arranca, faraón los shady Mira que te están tirando con todo Encima están metiendo a perú De por medio, brother Y no sé No sé, gente Pero, uf Esto me está doliendo hasta a mí Primero eres humilde Y luego tocas a las nenas Te está haciendo dinero Mientras que no ven de pena Ya no paga tu cadena Ya la gente no disfruta No sé cuál será más falsa Tu humildad o tu peluca ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué piensas que hacen al bien? Dejando mala la bandera Para que otro se lleve un cien Faraón haciendo chiste Está más arriba que otro O sea, con tarde que crezca Que se burlan de nosotros Uy, pusieron al Chente y Drac ahí Diciendo como que se están burlando De Perú Oye, mira Yo creo que más que burla Yo no siento que sea tanta burla Farahol O'Shady no es una burla De hecho La letra que escribió Farahol O'Shady Es una letra potente Una letra que tiene fuerza Y que sí Sí, le hace nivel A Residente obviamente no lo supera Pero le hace un nivel Es como para que le contesten Burla, no sé si burla Pero quizás la gente que está con Farahol O'Shady Puede ser que su equipo Lo haya incitado a hacer este tipo de cosas Que ¿Para qué estamos con cosas? Antiguamente Farahol O'Shady no era de hacer tiraderas Ni de tirarle a los raperos Sino que andaba en lo suyo Con sus parodias Y sus cositas Por él Lo de las tiraderas Vino después Para siempre mejor quedar bien Que mal no se está dejando Como que la gente no No asume la verdad Y nos da una opinión real Acerca de Farahol O'Shady Eso es lo que está diciendo este cabrón Que todos los que estamos haciendo reacciones Todo lo que opinamos Todo lo que hacen en entrevistas Nos hacemos los sordos Los ciegos Y los mudos ¿A qué voy con esto? Es que no dicen la verdad Yo digo la verdad Yo soy real A mí me gustó la tiradera De Farahol O'Shady Tuvo potencia Estuvo fuerte ¿Y burla? ¿Por qué burla? A mí más me dio risa Que Residente No le haya contestado Más me dio risa La paliza que le dio el Farah Porque Las cosas son así O sea Quizá este chico está enojado Porque Farahol O'Shady Le tiró a Residente Que Residente Es como un ícono ¿Me entienden? Una señal de respeto Hacia muchos países Puede ser Lo que ha dejado Residente Puede ser eso Los que están contigo Saben que tú eres un títer Te hacen pensar Que tú eres duro Sí, pero pasó interés Yo no estoy en contra De la mierda Que hace el internet Pero deja de usar el Perú Si es que tú no le metes Al día que no viste Ni te acercaste a saludar Ese gote lo derrito Como un iceberg En alta mar Ah, ok Ok Vamos sacando Las verdades a la luz Acá Ator Nutella Dice que Farahol O'Shady En algún momento Él Ator Nutella Lo vio Y Farahol No lo saludó Ni lo vio Ni lo pescó Brother Yo salgo el nombre De todo aquel Que en verdad Se escribe Y como Residente La música Aquí se vive Si Farahol Está tirando Esto es lo que recibe Discúlpeme muchacho Es que mi musa No se mide Y menos cuando Alguien utiliza Mi bandera Para volverlo Un circo Y dejarnos mal Por afuera Discúlpeme Yo sé que Podríamos decir Que Ator Nutella Está sacando la cara Por Perú Más que nada Para no ridiculizar A Perú Ustedes saben Que algunas de las canciones De Farahol Lo Chedi Para que vamos a estar Con cosas Hay que ser realistas Algunas canciones Son muy fuertes Algunas incluso Llegan a aparecer Parodias No les voy a mentir Quizás Eso es lo que le molesta A Ator Nutella Que la gente Que la gente se ría De las parodias De Perú Y de Farahol Lo Chedi Que Farahol Lo Chedi Es de Perú ¿Me entiendes? Mi letra Se come gente El que nace con talento El talento Lo cuida siempre Que me castigue Dios Y mi lírica Hasta que miente Que me maten Por mi país Mi música Y mi gente Que tengo un par de balas Liricales pa' tu frente Que tengo que sacar la cara Aunque lamentablemente Defiendan lo más básico En un país tan potente La burla Es momentáneo El talento Será por siempre Farahol Esta mierda Bro no es un detente Es un ato Do J Balvin Le llega a su residente Es un ato Do J Balvin Le llega a su residente Este cabrón Está dura esta tiradera Que hay que decirlo A pesar de todo Está bien dura Es que este rapero Tiene experiencia también En la rima Está tirando fuerte Esta mierda Bro no es un detente Es un ato Do J Balvin Le llega a su residente Y tú vas a seguir Haciendo dinero Y tú vas a seguir Rompiendo En República Dominicana Hay más de 10 faraones Y en Puerto Rico Hay más de 20 Pero ninguno de esos países Permite que un personaje Sea la cara de un movimiento Habiendo tanto talento Olvídense de mí Es un tipo arriesgado Pero se tenía que decir ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa Perú? No mueres mucho Perú tú no eres eso Uff Uff Esa última estuvo dura Él dice Que en Puerto Rico También hay faraones Como que hay personas Parecidas a Farao Locheiri En República Dominicana También hay personas Parecidas a Farao Locheiri Pero ellos No dejan Que ellos se conviertan En un ícono Del país Yatornutela Está diciendo Que Farao Locheiri Es como el ícono De Perú Es como la imagen De Perú En el género urbano O sea que Que todo el mundo Está mirando Mucho más a Perú Por Farao Locheiri Y es algo súper real Uff Uff Gente Ustedes comenten Aquí en los comentarios Dejen su opinión A mí personalmente Me gustó Algunas partes Algunas partes De esta tiradera Siento que fueron muy reales Hacia Faraón Quizá Lo que quiere dejar claro A Tor Untela Es más que nada El respeto Como que Farao Locheiri Se regularice Con respecto A lo que canta Hacia Perú Con respecto A quien le tira A quien le falta El respeto Con quien se mide Todo por dinero A mí me gusta Sinceramente El personaje De Farao Locheiri Me gusta Como interpreta Me da felicidad Me da alegría Para mí No es una burla No lo encuentro Como un payaso Tampoco como un chiste Como un circo Como dijo A Tor Untela Si das felicidad Das alegría No estás quedando Como payaso A mí personalmente Yo no dejo A Farao Locheiri Como un payaso Yo creo que más payaso Es el que no responde Una tiradera Más que nada Lo digo así En el género Si te están tirando Y la canción Ya lleva más de 3 4 millones 5 millones Se hizo viral Tenés que responder O sea Residente tiene que responder Esta tiradera Para quedar clara La cosa Y no como es la cosa ¿Ok? Como es la cosa J Balvin no le respondió A Residente Quedó como un payaso O sea que Residente No queda como un payaso Si no le responde al Fara Ahí están las cosas Ahí está mi definición Ustedes también pueden dejar Aquí en los comentarios Lo que ustedes quieran Nos vemos pronto Muchas gracias Suscríbanse a este canal Denle un like Síganme en Instagram Todos los que quieran Nos vemos Cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!